El IEM Heredés se integró al partido de despedida de Joan y La Chaza García. Uno de los objetivos de esta unión es aprovechar la visita de los futbolistas que harán parte del evento y realizar con ellos un congresillo junto a los diferentes clubes de Cúcuta. Los jugadores que vienen van a estar interactuando con estos pequeños deportistas, pero de gran corazón y que son el futuro para estos futbolistas o estos niños futbolistas tener a estas estrellas de hoy es un impulso. Dos mil boletas fueron entregadas al instituto, 500 se repartieron en la inauguración de Superate. Las demás han sido distribuidas en diferentes colegios y escuelas de formación. Un muchachito de escasos recursos, de diferentes clubes, tenga la oportunidad, primero, de estar en la General Santander y segundo, tener la facilidad de saludar, de que hable con unas estrellas de alto nivel que se van a traer a través de La Chaza García. La Chaza además está trabajando de la mano con el instituto para la masificación del deporte. Él está también haciendo un trabajo en las comunas, está haciendo un trabajo con la alcaldía, con el alcalde de Cúcuta, de entregar y masificar. El partido se jugará mañana viernes 25 de julio a las 8 de la noche en el General Santander.